no le pierdes tu queso, es muy ácido ese chile andate a buscar otro chile que pique rico si fuera natural así como chile, chile, jalapeño si esta rica vaya ahí esta miren ya preparada disculpenme le tengo que decir algo que rica tiene la yuca está bien rica está bien rica así que sinceramente no me gusta me gusta más agarrando de acá así no le creo bueno a mi también quizás me gustara más así porque bueno la pepezca y todo eso si me gusta pero la salsa a mi nunca me gusta encima porque la aguada y eso si no me gusta y como usted dice para gustos los colores a mi al contrario es que la gente que le gusta que la aguade no, no, no tienen que estar vidita si bien tiesa tiesa pues para que entienda hoy vamos con la yuca frita que digo la yuca salcochada que es prácticamente lo mismo pero para gustos los colores a mi la salcochada a mi no no, no, no y ese es otro dilema don Johnny como se dice sancochada o salcochada 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 porque salcochada porque de la palabra no, es de la palabra salcochado no, porque no es por la sal es la palabra salcocho de salcochar y es prácticamente cocer en agua pero también en Nicaragua hay sancocho es una comida diferente que buena está y si se vea la mexicana dijo que habría quedado un poco simple y me gusta así porque ya con el con la pesca y todo lo demás ahí se le da el sabor saladito rica, rica, rica azul muchas gracias espero que esto quiero probar la parte ay, eso aparte eso está rico riquísimo con tortillita caliente recién hecha ok le digo a la señora al mercado cuántas pepes que me da por un dólar cuéntelas ahí vaya Nayeli usted tiene dos panes diferentes uno ya está despreparado y el otro está solo por echar la salsita encima ajá ok este es el clásico pan con gallina o pan relleno acá en el salvador ok llevan el pan el pan repollito el que estaba esperando yo y lleva este recaudito yo siempre he dicho que no soy muy fanático al pan relleno primero porque no me gusta esta parte como cuando se le moja y se queda así porque ahorita está así porque ya estuvo mucho tiempo ajá no, yo me refiero que aunque le ponga esto pero ya cuando usted lo está comiendo se deshace todo el pan porque la misma salsa lo moja ajá no, no, no pues como la pupusa mojada no me gusta la yuca mojada no me gusta los pastelitos mojados no me gustan le gusta mojada bien rica la pupusa mojada sí, es mejor seco bueno, cada quien va depende contra el curso va mojando sí, sí en el momento después vamos a va, entonces pan relleno voy a probar lo primero y si gusta echarle salsita otro para ver si por eso le digo pero es que la salsa tiene que charla en el momento eso me refiero pero es que eso ya tiene me refiero yo que lo pruebe solo no, solo no va es que siempre lleva la salsa no, como a usted no le gusta no, pero si el pan no si lo más rico es que le iba a pedir una mordida el pollo ¿cómo está dijo? está bueno ya lo voy a probar ya lo pruebo ya le digo poco poco ya siente que está mordiendo todo está bueno ahora poco tiene que su cara tiene que comerse un pan siquiera está bueno está bueno mira la yuca y quedó toda al final se siente bien rica ese curtido que hiciste con repollo está rico si chugar comieronlo todo quiero desgraciado y ahora el pancito se ha fijado que es lo más gordo lo hemos quedado con el salvo con el chery nomás que vaya y este es el pan bueno esto se sirve calientito de preferencia con la salsita caliente el pollito caliente y así rico hasta el rábano se ha derretido aquí por este gran calor que hace pero berro 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 y ahora vamos a probarlo así no lo va a poder hacer así porque el pedazo de pollo es así antes pruebe el pollo ahí está hoy vamos a perder la dieta voy a darle de pollo no vaya vale la pena pues si los 400 pero vamos a estar cortitos de otra vez no te ya no diga eso así me miro bien rica a solito gracias puedo dale dale pan a la lidia corresponde al pan está rico pues la Nayeli te felicito quiero más eso no le gusta a usted va no no esto de que salga así no me gusta esto pero está rico ay no dios mio como me lo como mire pues mire pues esto no me gusta a mi pues si porque eso ya estuvo mucho tiempo es bien raro si hace así hasta la hambre es el mio pues está bueno vaya comenzamos al revés el fresquita no 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 el último comanse eso está bueno vaya siguiente bebida típica esta es pati horchata de arroz ok horchata de arroz canelita y lechita ok no tiene un vasito por ahí horchata de arroz que rica mira un montón de de hielito rico ahorita para la carne calores aquí me sirve uno para ya 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 ok horchata horchata de arroz o agua de horchata de arroz la dejé reposar la tía Lidia está rica primera vez que lo hago riquísima aquí le voy déme ahí voy a probar su saliva buena buenísima mire lo que vamos a tener más a rato marimba en vivo marimba aquí viene la vaca mora ok ok chiquito vaso papá me escondieron el otro y por acá tenemos la clásica más clásica de todas las bebidas del salvador la horchata de morro horchata de semilla de morro esto es esto es lo menos clásico hay de maní de arroz horchata de morro es la semilla de morro que nosotros aquí tenemos montonazo de palos de morro en esta zona abunda el palo de morro don Pei pero usted no se ha fijado en algo que aquí abunda el morro pero no le aprovecha la gente el único que he visto yo de aquí de aquí de todos que andan cortando morro o que antes andaba es don don este don don Tulio es el único que yo he visto que andaba buscando morro antes pues pero ya no que buena le quedó don Pei está bien rica don Pei lo que me gusta es que se siente lo natural se le siente un bobo a un bruto pero si se le siente el sabor a morro es que está buena es que tiene tiene eso sirve eso no sirve no sirve no puede arrancar no sirve para que no saliera tiene la peculiaridad esa que le había mencionado de que se siente fuerte si está morro pero ese le da un toquecito todavía un poco especial todavía porque se siente hasta como que un poquito sabor a carito pero así como a lo lejos así se siente pero es por lo fuerte del morro y también el ajonjolí se le siente es la parte dulce que se le siente el ajonjolí pero si la verdad que si lleva lleva ajonjolí un poquito ah esa es la otra pregunta que tipo de semilla lleva lleva un poquito de jolí lleva este una tablilla de chocolate chocolate pero el cacao o tablilla de chocolate le eche el pedacito de chocolate ah entonces no porque si lleva el cacao pero como no hay el cacao entonces con el chocolate quiero hacer lo mismo ok si lleva quizás como una tose de semillitas de de ayote para ellos es si 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 que la prueben una tose de semillitas de ayote poca semilla de ayote ya la probó ni a Lidia lleva este ¿como se llama? maní ok porque es la que va a resaltar más obviamente toda semilla se acaba y se pone a tostar todo para que no el toquecito de anís me dice le gusta no le gusta bueno bueno qué le parece el mero sabores que lo que estaba diciendo de que a los jóvenes que es cierto es lo que estamos lo que estamos diciendo que la horchata que venden por ejemplo en los supermercados ahí te venden el polvo de horchata de horchata en polvo sólo para mezclarle azúcar y agua y leche si acaso quiere uno pero no es el mismo sabor es que este es el sabor el sabor natural de ella el que no ha tenido digamos la oportunidad de probar esta con la otra piensa que era aquella ajá que es el verdadero sabor como nunca lo probado parece bueno porque es rica también si el que ya la probó ya no le dan si ya no le dan paja y es opcional también porque a cabal así la venden no también viene en polvo ya le he visto en polvo que no lleva leche y esta no lleva leche a esta esta no es más natural todavía más natural todavía a la vamos a probar también voy a probar la sin leche que mucho morro tenía échale, échale una cucharadita, poquito como estas se asientan ni las horchateras hacen ya ni las vendedoras de horchata hacen así el fresco ya de horchata no hay a nadie, es que prácticamente todo como decís vos, nos dedicamos a lo más fácil, ir a comprar y echarle al agua y batirlo una libre de azúcar hola mi amor hola probar la chuga, que rica está que buena está, la con leche y sin leche me gusta más así sin leche porque te da pedorrera la leche por lo que te gusta, no te gusta y sabe que otra cosa tiene la horchata Don Pei que si un poquito se descuida y la deja mucho tiempo fuera y sin hielo rapidito se arruina se hace ligosa pues yo lo que hice fue ir a meter a la roja ajá y después lo he hecho está rica a mí me gustó está buena, está buena buenísima esta es la mejor horchata que he probado la verdad porque está sí, es que ojalá que se mantenga ahí de Don Pei corresponde que le enseñe a sus hijos y sus hijos y que se mantenga porque esta horchata así está exquisita muchas gracias Don Pei bueno, entonces ¿qué le ha parecido la presentación de todas las comidas y refrescos típicos a mí me gustó todo porque a cada uno de los jugadores le va a hacer recordar le va a hacer recordar tanto por qué porque a su niñez se debe recordar a la vecina o en la esquina vendían testa, cusa vendían pupusa vendían muero vendían chup todo lo típico son las ventas y eso lo hicimos para que sepan y lo que no son de sábado para que sepan lo que nosotros comemos así normalmente todos los días hay gente de Grecia de España de Chile de Argentina de Perú de Ecuador de Brasil de muchos lugares que nos siguen y a veces antes de decir ellos para estos estos bichos a ver que se han de comer es que son cosas típicas hay que intentarlo y quizás pueden tener los ingredientes y todo eso y tiende a ser el intento pues sí yo creo que algunos hacen el intento ya mamá después de todo lo que comí acabo de ir a pesar y cuánto no es que ahorita si nos vamos a hartar 120 pcs no si ahorita es de cuidarse pero bien ahorita nos preparamos porque esto no termina papá eso se viene se viene lo mero mero se viene lo mero del día del día de independencia vamos a hacer un desfile con cachiporras con banda hojalata que la gente le encanta tanto la banda hojalata vamos a tener las mejores cachiporras la banda hojalata vamos a tener unos puntos artísticos les vamos a explicar un poco sobre sobre la independencia una marimba en vivo papá marimba marimba pero ya ya tocando ya van a preparar mientras ellos preparan nosotros vamos a hacer un desfile y todo esto se va a poner bonito va a ver va a ver así que esto apenas comienza bueno